Sí, ya estamos hace ya varios días organizando la fiesta del Día de la Madre. Ya es un evento tradicional que forma parte de la gestión y de la agenda de la Casa de la Cultura que decidimos homenajear a las madres. Lo vamos a hacer este viernes 25 de octubre a las 2 de la tarde en el Paso de la Estación, ahí en el Zoom. Y bueno, como siempre va a haber juegos, va a haber bingo, muchísimos, pero muchísimos premios. Por eso queremos agradecer a todos los comercios de la ciudad que nos ayudan con los premios. Después, bueno, están los premios que compra la municipalidad. Y bueno, siempre esperando a todas las madres de la ciudad, de Roldán, para festejar y pasar una tarde hermosa. Esta jornada, como siempre, que ustedes le permitan a las madres reconocerla, también la idea es de encontrarse una vez más con la gente que permanentemente ustedes están trabajando todos los días. Sí, realmente nosotros cualquier evento que hacemos es para la gente y para que la gente lo pueda disfrutar. Realmente son... Arrancamos a las 2, pero son a veces 7 y media de la tarde y todavía estamos ahí. Y realmente la pasamos muy, pero muy bien y principalmente nos divertimos. Para aquellas madres que quieran ir, ¿tienen que anotarse a algún lado, van directamente al lugar? No, tienen que ir directamente el viernes 25 al Zoom, ahí del Paso de la Estación. Buscar un lugar, siempre se llena. Hay veces que tuvimos que agregar mesas afuera. Pero bueno, siempre tratando de que vayan todas las madres de la ciudad de Roldán y festejar su día. Recién hablabas de regalos. ¿Algunos que puedas adelantar para que la gente empiece a conocer? Bueno, acá la oficina no se ve, pero está llena. Pero tenemos bicicleta, tenemos hornos eléctricos, posiblemente vamos a tener la heladera, cocina. Y después, bueno, muchísimos artículos del hogar. Siempre nos llenan, nos llenan de regalos porque siempre quieren colaborar.